Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tu te le has llevado Duro Todos los misiones ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta